En Coahuila, el tema central en materia agropecuaria es incrementar nuestra capacidad de producir alimentos de mejor calidad y accesibles para todos los coahuilenses. La Zagarpa construye una política pública que garantiza la soberanía agroalimentaria a través de lineamientos sencillos, incluyentes y con un impacto productivo en el sector agroalimentario. El presidente Enrique Peña Nieto está comprometido en la formación de un campo más eficiente, productivo rentable y justo, a fin de revertir las condiciones de pobreza en el sector rural, y encomendó que cada peso que se destine al campo llegue con oportunidad al productor y se cumpla el propósito de incentivar la productividad. En este año se llevó a cabo en Coahuila el segundo foro de reglas de operación más sencillas, más accesibles, más eficientes, donde el secretario Enrique Martínez y Martínez expresó que la dependencia tiene el objetivo de generar un sector fortalecido y competitivo. En dicho evento participaron productores, autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, legisladores y organizaciones quienes buscan hacer más eficientes estas reglas. El foro se basó en cinco premisas para la elaboración de las reglas de operación de la Zagarpa que entrarán en vigor el próximo año. Uno, que sean claras y sencillas, libres de burocratismo, para que se puedan ejercer con responsabilidad. Dos, que sean precisas y congruentes, para que los recursos se efectúen con oportunidad en los tiempos respectivos del ciclo productivo, evitando así los subejercicios. Tres, que sean eficaces, como un instrumento facilitador para que los productores obtengan mayores tasas de éxito en los proyectos que emprendan. Cuatro, que sean transparentes, expresándose de tal forma que contribuyan a que el ejercicio del gasto público sea claro para que rindamos cuentas claras a la sociedad. Cinco, que sean medibles, para evaluar el actuar del gobierno y de los productores, a fin de que la aplicación de los recursos sea más eficiente. El gobierno de la República se ha propuesto también elevar la productividad, competitividad y rentabilidad de los sectores agropecuario y pesquero, lo que permitirá transitar de los tradicionales subsidios regresivos hacia incentivos a la productividad. Este año, con los programas rehabilitación de equipamiento agropecuaria, producción de forraje verde hidropónico, proyecto integral pecuario, granos y forrajes, se registró una inversión de 97 millones de pesos en apoyo a 3.209 productores en una superficie de 20.000 hectáreas. Se realizaron 234 acciones, la mayoría de estas en ejidos ubicados en las regiones más afectadas por la sequía, lo que permitió contar con mejores implementos y equipos rehabilitados y nuevos para mantener y mejorar la capacidad productiva de los predios agropecuarios. Se apoyaron 185 predios ganaderos con implementos, equipos y acciones de distribución, almacenaje y cosecha de agua, a fin de dar sustentabilidad a las actividades pecuarias. Se adicionaron a la disponibilidad de forraje 780.000 toneladas más, como resultado de haber apoyado la siembra de 20.000 hectáreas de forraje. Adicionalmente, se apoyaron 32 unidades pecuarias con módulos de producción de forraje verde y hidropónico a fin de garantizar el complemento alimenticio a 1.300 unidades animal, principalmente en la época de estiaje. Apoyos otorgados por Procampo y Prograno permiten que casi 18.000 productores pertenecientes al sector social se mantengan en la actividad agropecuaria después de tres años de sequía severa. Dentro de los apoyos a la competitividad que reciben los productores agropecuarios, están aquellos destinados a la adquisición de equipo e implementos que permitan reducir costos de producción. En este ámbito, destaca el programa Modernización de la Maquinaria, en el que se entregaron 241 implementos, como son sembradoras, rastras, remolques, molinos, etc. y se pagaron 161.029 cabezas de ganado. En los programas en concurrencia 2013, se contó con un presupuesto de 257 millones de pesos en beneficio de 545 productores en una superficie de 108.449 hectáreas a través de los programas de apoyo a la inversión de equipamiento e infraestructura, desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, sustentabilidad de los recursos naturales y del programa Sanidades. En el componente de sanidad agropecuaria, se atienden en 2013, 18 campañas fitos o sanitarias para protección de la población, así como de animales y plantas. El programa de tecnificación del riego tuvo un presupuesto para 2013 de 67 millones de pesos con la meta de tecnificar 8.263.000 hectáreas en beneficio de 102 productores. Con esto, se brinda apoyo a 11 proyectos de agricultura protegida que permitirán producir en ciclos continuos sin riesgos climatológicos productos vegetales de alta calidad para el mercado nacional y para el mercado de exportación. Por primera ocasión, en un año, se apoyan más de 8.000 hectáreas con tecnificación del riego. Regularmente se apoyaban 1.000 hectáreas por año. Esto permitirá un uso eficiente del agua que impactará directamente en el aumento de los rendimientos y la calidad de las cosechas.